La barriada motrileña de Huerta Carrasco ya tiene una pista polideportiva en la Plaza Venus gracias a una actuación con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario. La primera edil, acompañada del Corporativo de Infraestructuras y otros miembros del equipo de gobierno, giraron una visita al trabajo ya iniciado. La alcaldesa indicó que esta actuación, con una inversión de 47.000 euros, forma parte de las ocho obras que se ejecutan en Motril, en las que se ha apostado por la renovación de espacios urbanos a través del Plan de Embellecimiento de la localidad. La primera edil añadió que con esta actuación, además, se da respuesta a una petición de los vecinos. También añadió que se ha puesto en marcha un Plan de Mejora de la Salubridad en la vivienda del barrio, pese a que estas son competencia de la Junta de Andalucía. El edil de Infraestructura explicó que será una pista descubierta que atiende de manera especial la demanda de los niños del barrio y, además, se reorganizará el espacio para aprovechar, en la medida de lo posible, el mobiliario ya existente. El pavimento de la pista será de hormigón y contará con dos porterías de fútbol con canasta de baloncesto incorporada en acero y el conjunto se acercará con malla. También ha recordado que esta labor responde al esfuerzo del equipo de gobierno por renovar el aspecto de todos los barrios de Motril. El área de formación y empleo del Ayuntamiento de Motril, junto a la Diputación Provincial de Granada, mantienen un portal de asesoramiento a emprendedores que busca la creación de nuevas empresas en el municipio de Motril. Desde la plataforma se puede acceder a contenidos y también a herramientas para iniciar o bien consolidar un proyecto empresarial. Desde este servicio se da respuesta a todas las demandas de los emprendedores y a las empresas del municipio. A través de la web se puede acceder a un gran número de servicios como trámites y formas jurídicas, planes de negocios, incentivos, casos de éxito, formación, ayudas, asesoramiento y un largo etc. El área de agricultura del Ayuntamiento de Motril invertirá el próximo año cerca de 240.000 euros en la mejora de tres caminos rurales. Se trata de las vías del cementerio de los Tablones, la cruz y el llano del Magistral. La actuación dará respuesta a la reivindicación histórica del sector agrícola. La obra de mejora se va a enmarcar dentro del plan de fomento del empleo agrario. La mayor inversión, con un importe de 133.000 euros, se llevará a cabo en el camino del cementerio de los Tablones, con una longitud de 300 metros que actualmente se encuentra muy deteriorado por los socavones generados a consecuencia de las lluvias. En cuanto a la actuación en el camino de la cruz, se acondicionarán 175 metros de esta infraestructura, también deteriorada por la acción de la lluvia, mediante una inversión de 39.000 euros. El camino del llano del Magistral completa este paquete de mejoras. Se trata de una importante vía de acceso a la superficie cultivada, dedicada a subtropicales y a agricultura bajo plástico. En esta ocasión, el asfaltado se va a llevar a cabo en 430 metros lineales. El Edil de Agricultura del Ayuntamiento de Motril ha recordado que el Gobierno local apuesta por la agricultura como sector pujante en Motril y brinda facilidades para mejorar sus condiciones, como la modernización del sistema de regadíos en la viga, o bien la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para ampliar la zona de cultivo. El Edil de Acción Social, junto con la de Igualdad, Salud y Consumo, en colaboración con Medio Ambiente y Deportes, van a llevar a cabo aquí en la localidad de Motril una nueva edición de la campaña de ludotecas, juegos y juguetes. La Edil, encargada del Área de Acción Social, ha indicado que el objetivo de esta actividad es sensibilizar a todos los niños del municipio de la importancia del juego como tarea que inculca valores de convivencia, solidaridad, autoestima y desarrollo integral de la persona. La Edil de Igualdad del Ayuntamiento de Motril ha indicado que, tras la adhesión del Ayuntamiento al Plan Concilia II, centrado en el desarrollo de un nuevo modelo social de igualdad entre géneros, se ha preparado una campaña divulgativa que se va a emitir en la radio y televisión motrileña. La Edil de Consumo ha indicado las recomendaciones que se deben seguir de cara a la compra de juguetes. La Edil de Igualdad del Ayuntamiento de Motril